En la clase de hoy vamos a diferenciar entre costes directos y costes indirectos y para ello vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estamos con la empresa Muebles Sublime, que fabrica dos tipos de productos, por un lado mesas y por otro lado armarios y para ello utiliza una serie de factores productivos, alquila a un local, contrata una serie de trabajadores, gasta una determinada cantidad de dinero en publicidad, compra madera, etc. Pues bien, de todos estos costes de los factores productivos, nosotros estamos muy interesados en saber qué costes son de las mesas y qué costes son de los armarios. Esto es así porque nosotros queremos llegar al final a saber cuál es el coste unitario, es decir, cuál es el coste de producir una mesa y cuál es el coste de producir un armario. Porque, por ejemplo, si una mesa nos cuesta producir 15 euros, nosotros solamente siempre pondremos un precio superior, pondremos a lo mejor un precio de 20 euros para poder ganar dinero. Igualmente, si un armario cuesta 30 euros, nosotros siempre pondríamos un precio superior, pondremos, por ejemplo, un precio de 35 euros. Esto es muy importante porque si de repente un trabajador que sólo produce mesas nos pide un aumento de sueldo, eso va a hacer que el coste de la mesa aumente y, por lo tanto, yo ahora es muy probable que tenga que aumentar el precio de la mesa para poder ganar dinero. De la misma manera, si yo para producir armarios necesito madera y de repente esa madera baja de coste, es decir, yo la puedo comprar más barata, ahora, el coste de producir el armario es mucho menor y eso puede hacer que yo le pueda bajar el precio a mis clientes. Sin embargo, hay veces que no será tan fácil saber qué costes serán de las mesas y qué costes de los armarios. Por ejemplo, imagínate que producimos en un local y ahí está la gente produciendo por un lado mesas y por otro lado armarios y nosotros nos gastamos de luz 500 euros. ¿Cómo repartimos esos 500 euros? Es decir, ¿cómo sabemos de esa cantidad de luz qué parte sería un coste de la mesa y qué parte sería un coste del armario? Bueno, pues aquí está la clave, que es la diferenciación entre lo que es un coste directo y un coste indirecto. Los costes directos son aquellos costes de los factores productivos que se pueden atribuir directamente a un producto. ¿Por qué? Porque esos factores sólo se utilizan para elaborar un producto determinado y ninguno más. Aquí ejemplos de costes directos pueden ser la materia prima, los trabajadores o la energía. Por ejemplo, imagínate que para producir una mesa nosotros necesitamos una cantidad de madera que vale 3 euros. Y además vamos a contratar un trabajador que por cada mesa que produce le tenemos que pagar 10 euros. Y también para tener en funcionamiento una determinada máquina necesitamos una cantidad de energía, de combustible, que son 2 euros. Si sumamos estas cantidades podemos ver que el coste total de producir esta mesa, este coste directo, es de 15 euros. Podemos hacer exactamente lo mismo con los armarios. Para producir un armario necesitamos una cantidad de madera que puede que valga 5 euros. También contratamos a un trabajador que por cada armario que produce le pagamos 15 euros. Y luego se necesita una cantidad de combustible, una cantidad de energía que vale 3 euros. Bueno, pues si sumamos los 3 vemos que los costes directos para producir un armario son de 23 euros. Sin embargo, estos no son los costes definitivos ni de la mesa ni del armario porque la empresa tiene otra serie de costes que son los costes indirectos. Los costes indirectos son aquellos costes de factores productivos que afectan a toda la producción en su conjunto. Y por lo tanto nosotros no podemos atribuírselo solo al producto. No podemos decir que sean solo costes de las mesas o solo costes de los armarios. Por ejemplo, imagínate que la empresa tiene otra serie de gastos como un alquiler del local que cuesta 1000 euros. Luego también tiene un gasto en publicidad para publicitar muebles sublime que cuesta a la empresa 2500 euros. Y luego además se pone un gerente, un gerente que es el encargado de organizar a todos los trabajadores que cobra 1500 euros. Como ves, con estos 3 tipos de costes no podemos decir que sean únicamente de las mesas o únicamente de los armarios. Porque, por ejemplo, en el local se están produciendo al mismo tiempo los dos productos. La publicidad de la misma manera es también para los dos productos, tanto mesas como armarios. Y el gerente va a organizar toda la empresa, va a organizar a todos los trabajadores. Sin embargo, es necesario que la empresa utilice algún método de asignación de estos costes indirectos. Es decir, que sea capaz de decir estos 5000 euros cómo se reparten entre las mesas y cómo se reparten entre los armarios. Por ejemplo, imagínate que la empresa produce 500 mesas y 500 armarios, en total 1000. Y la empresa puede decir que va a repartir estos 5000 euros a partes iguales entre estas 1000 unidades. Si dividimos 5000 entre 1000, cada unidad, cada mesa y cada armario tendrá asignado 5 euros de costes indirectos. Así, la mesa que tenía 15 euros de costes directos habrá que sumarle otros 5 euros de costes indirectos y, por lo tanto, el coste unitario final de la mesa será de 20 euros. De la misma manera, los armarios que tienen un coste directo de 23 euros tendrán que ver sumados 5 euros de costes indirectos y vemos que el coste final de cada armario será de 28 euros. En conclusión, que la empresa tendrá que repartir todos los costes por cada uno de estos productos, porque nosotros queremos saber cuál es el coste unitario de cada uno de ellos. En este ejemplo tan sencillo, una vez que hemos repartido tanto los costes directos como los costes indirectos, vemos que cada mesa cuesta en producirse 20 euros y que cada armario cuesta 28. Obviamente, la empresa tendrá que venderlo por un precio superior para poder ganar dinero. Y con esto hemos acabado por hoy y nos vemos, como siempre, en la siguiente clase.